Hola gente, ¿cómo andan? Espero que se encuentren exageradamente bien. El video anterior lo inicié también con este mismo plano, porque no encuentro así como que lugares donde poner la cámara, así que bueno, lo coloco donde sea el lugar como que vea que va a quedar bien, así que comencemos con este video. Bueno, y mientras espero que el inDriver venga por mí, les comento una cosa. Nos guste o no, realmente tenemos que aceptar una realidad y es que el dinero es bien, bien importante. No es exactamente la cosa más importante que hay, pero yo creo que sí es el motor fundamental para que nuestra sociedad funcione así como nosotros la conocemos. Así que vamos a hablar entonces un poco acerca de lo que es el dinero para algunas personas, qué tan importante es, en fin, hablemos un poco acerca del dinero. Ok, según esto ya llegó, pero yo no lo veo, creo que es el que está allá. Bueno, entonces creo que es prudente para este video buscar la definición de lo que viene siendo el dinero. Dinero, conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago. Ok, ahí tenemos una definición bastante estándar. Aquí hay otro, la definición número dos dice, conjunto de riquezas o valores que pueden transformar en dinero. O sea, ahí tenemos una percepción por lo menos un poco, a ver, literal de lo que representa el dinero o la palabra dinero en sí. Pero hay que tener en cuenta que cada cabeza es un mundo y cada persona tiene una perspectiva bien, bien diferente acerca de lo que es el dinero y de lo que este representa en la vida de cada persona. El dinero para mí es el combustible que te permite vivir como tú quieras vivir. Y también nos sirve para comprar juguetes así como este, de verdad. Esto es una de las cosas buenas que tienen el beneficio del dinero, que te permite comprar muchas cosas de las que nosotros necesitamos. El dinero realmente nos permite disfrutar de muchas, muchas cosas. Sabiéndolo usar, incluso hay personas que dicen que literalmente puede comprar hasta la felicidad. Y sí, señores, aunque nos cueste aceptarlo, realmente el dinero es algo que rige la mayoría de las cosas de nuestra sociedad. Es muy, muy importante tenerlo. Para algunos significa una cosa, para otros otra y eso es como que lo que quiero también dar a conocer un poquito, cómo varía la perspectiva de lo que el dinero es y de lo que representa, de lo que se puede hacer para cada persona. O sea, cada persona literal es un mundo. Hablar sobre las cosas que se pueden hacer con el dinero yo creo que sería demasiado extenso. Desde las cosas más básicas, así como que comprar, a ver, chucherías, comida, podemos ver que básicamente todo nuestro sistema hoy en día funciona con dinero. O sea, todo está hecho para comercio. Todo está hecho siempre para comprar, para gastar, para pagar, para vender, para invertir, para ahorrar, en fin. Todo se maneja a través de este sistema de economía del dinero. Ey, gente cool que se acerca a saludar, sean como ellos, no le tengan miedo a saludar. Gente cool y fotógrafos y todo tienen ellos, ¿ah? Sí, tal cual como se los mencioné, señores, la importancia de tener cada uno una opinión, a ver, acerca de este importante recurso. Hoy voy a estar invitando a un gran amigo que más allá de un colega que próximo también lo van a estar viendo por ahí en su canal. Es una persona que nos va a dar su punto de vista acerca del dinero. Es una conversación, a ver, amena para así nosotros tener una idea de qué tanto varía la percepción de una misma cosa, pero en vista de personas diferentes. Ok, gente, y aquí está Jairo. Para los que no lo conocen, él es el presidente, el director de Lo Que Llevas. Un muy bonito proyecto que le voy a dejar por aquí, por supuesto, su Instagram para que sepan más acerca de él y nos va a estar dando su opinión acerca del dinero. Para mí el dinero es una energía con la que puedo cumplir mis sueños. Y tuve que desmitificar eso de ver al dinero como un mal necesario. Mucha gente habrá escuchado que dice, uy, el dinero hay que ganarlo porque te da para vivir, pero es horrible la forma o la manera como te lo ganas. Hay muchos vistos, hay muchos vistos acerca del dinero y se ha ganado como que muy mala fama en muchas personas y algunos creen o aparentan repelerlo, pero en el fondo siempre todo el mundo lo quiere. O sea, siempre es como que un anhelo, aunque algunas personas tiendan a aparentar que lo rechazan. Y es algo muy, muy común que pasa en la mayoría de las personas. Sí, en la sociedad al dinero se le ha maltratado el concepto y la importancia que tiene, porque desde pequeños tuvimos esa imagen de mis padres tuvieron que sufrir mucho para ganar dinero. Y por eso al tú tener ese recuerdo, dice, bueno, yo no quiero dinero porque no quiero sufrir. Cuando cambias el chip y dices, el dinero es un vehículo para cumplir mis sueños, entonces otro gallo empieza a cantar, la cosa empieza a ser de otra forma. Y ya ves el dinero como un aspecto sanador, como un aspecto que se puede poner a circular para que una energía muy hermosa corra por todo el planeta y por todo el universo. ¡Wow! Ahí ya lo dijo todo ya. ¡Wey! Bueno, estamos ahorita afuera. Les comento una cosa, para hablarles un poquito más acerca de mí, de lo que yo era antes, que no siempre mi vida fue así, como está en este punto, como que podía hacer libremente lo que quería, dedicarme a lo que hago. Anteriormente yo ganaba mi sueldo, eran 20 mil pesos semanales, de los cuales en la casa donde yo estaba viviendo, en ese momento yo tenía que aportar 10 mil. Es decir, que a mí básicamente me quedaban menos de 2 mil pesos para cada semana y eso a mí me tenía que bastar para cubrir mis necesidades, por lo menos de comer, de salir, de hacer muchas cosas. Y es algo que realmente a mí me impresionó. O sea, hoy en día he aprendido que la perspectiva de lo que significa mucho dinero para algunos, para otros es nada, una pérdida. O sea, cada quien tiene su propia visión de lo que es el dinero, de cuánto es mucho, de cuánto es poco, de lo que consideran como que una suma buena o no. O que sea algo malo, que sea un fracaso, yo creo que es cuestión de perspectiva y de cómo varía según el punto en donde nosotros estemos viviendo, en el aquí y en el ahora. Y otra de las tantas cosas geniales que el dinero puede comprar, por supuesto, señores, comida. Bien, bien, y miren cómo va aquí esto, lo que ellos pidieron. ¿Qué tal? ¿Qué tal estaba? Cool. O sea, hay otras cosas que se pueden comprar con dinero, los beneficios del dinero. Ahora bien, hemos hablado mucho de las cosas tangibles, pero ciertamente hay muchas cosas que son intangibles que el dinero realmente no puede comprar. El dinero realmente no puede comprar momentos, no te puede comprar volver atrás en general. O sea, hay muchísimas cosas que el dinero no tiene como que ese alcance porque hay cosas que son invaluables. Entonces, yo, bueno, realmente quería compartir con ustedes como que un poco más acerca del pensar mío y de algunas personas con respecto al dinero. Que me parece que es chévere como que tener esta comunicación así directa, esta perspectiva. Y tenía tiempo con ganas de hacer un video que hablara acerca del dinero, pero no sabía como que cómo darle una forma hasta ahora. Mira, de lo que estoy hablando, gente cool que se acerca a saludar sin miedo, sean como él, sean como él. Gracias. ¿Qué opinan ustedes acerca entonces del tema en general, acerca de si el dinero puede comprar la felicidad? ¿Qué es lo que ustedes consideran? Y sobre todo me gustaría saber qué significa el dinero para ustedes. ¿Qué es el dinero para ti? Y bueno, los que llegaron hasta este punto, señores, muchísimas, muchísimas gracias por ver el video hasta este punto. De verdad que ustedes valen oro. Y por favor recuerden darle like para saber que les está gustando este tipo de contenido. En serio, es muy, muy importante. Al igual también las recomendaciones que me dejan en los comentarios. Siempre, siempre estoy leyendo y cada vez que puedo les respondo a todos. Y la verdad que disfruté bastante haciendo este video. Me parece que quedó un contenido, a ver, interesante. Un contenido diferente. Una manera distinta de narrarles como que esta inquietud que tenía. Ya va, creo que vino un carro. Les dejo por aquí nuevamente mis redes sociales para que me puedan seguir. Hay mucha brisa. No sé si se vaya a escuchar como que estaba todo turbio. Pero bueno, les dejo ahí mi Instagram que estoy súper, súper cool por allí. Estoy muy, muy activo. Gracias a las personas que se han acercado para escribirme tantas, tantas cosas y sugerencias acerca de los videos. De verdad, gracias. Y si les gustó este video y quieren que de pronto los reposteen, háganle capture al video cuando lo estén viendo desde su teléfono. Y me mencionan en el Instagram y los voy a estar reposteando por allí. Que como les vengo diciendo, es la segunda red en la que estoy más activo. Y bueno gente, definitivamente yo voy a dejar el video hasta este punto. Gracias por verlo hasta aquí. Voy a hacer todo, todo lo posible por sacarlo lo antes posible. Que no sé si va a salir el día de mañana o bueno, o el domingo. Pero nada, como siempre les digo gente, comentenlo, compártanlo y suscríbanse. ¡Adiós!